Y ha sido la que te haga una prueba a ver si eres el rico Nah, ese me da igual Uy, que yo la data he hecho ahí Me hace ya, tío, matando Bueno, ya está bien, no, estoy en uno de vida Está buscando la garra, ¿verdad? La poesía está abajo, ¿no? Candy Candy se fue ¿Cómo que 5 vs 4? Pero si hay 2 muertos Candy ya está Ha salido, de verdad No sé, no Hmm Tú tienes amarillas ahí, ¿no? No, pues es que no me abre ¿Algo lo habrás hecho? ¿Ese rappel? Ah, vale ¿Qué tal los han ido? ¿Habéis ganado? ¿Habéis perdido? Sí, por lo general hemos ganado Uno en esa ventana, Candy Flores Madre mía, tío Candy está loco No dice nada, pero gana Uy A esa no la pilla ni un dron de Twitch Ni de Flores Ni hostias Vámonos Vámonos Mira que agarra Mala, eh Y aquí la puedo poner también ¿No? Ah, sí, mira Aquí la puedo poner Mira, tío Soy un puto tryhard Soy un puto tryhard, tío No sé, tira peña Es que vas a encontrar la garra Uy, pues sí, la he roto, ¿no? Como que me ha cegado ¿Por qué tiran candela si no pulsean, tío? Que están buscando la garra Como locos, tío A mí me ha abierto con un bag Para tirar granada Pero bueno Ahora a la derecha igual Va un dron de Twitch Ya le puede escondir al dron de Twitch No le he dado a la Ivana Ha entrado Vale, muerto Joder, tío Justo Esto 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 yo lo cerraría Te me voy a quedar aquí a morir Ah, yo no Rapper Coño, que hay uno Me cargo la... Me luce en serio Va, iba a saltar Canal 38 Uy, aquí se tiene que subir con una zami Se puede... Se tiene que depalgar Buah Pero esa etapa en alguien Porque hay un punto... Hay un láser ahí bugueado, tío A ver En la brecha A la derecha de la brecha Hay un punto láser, tío Que antes me ha asustado Ahí Y ahora le pones una zami Y a tomar por culo Siete refuerzos Madre de gris ¿Había faltan refuerzos por todos lados? ¿Se ha abierto la rotación? No Mira, alguien ha atacado por primera mirada de la ventana La balación es con V ¿Vale? ¿Se ha reportado eso? Creo que esto no es más después del COVID No, es por la alergia ¿Dónde estás? He encontrado a A Qué importante es leer las letras De qué bomba encuentran Pues sabiendo eso Sabes dónde están los enemigos Antes Candy, por ejemplo No lo ha leído en Charlie Mira, qué pasa por ahí Lo voy a enchufar con el revólver En todo el cráneo Han roto una garrita Han roto una garrita Van a abrir ya Uff, menos mal Está arriba, ¿no? Tengo la ruta Tengo la ruta Tengo la ruta Tengo la ruta Mira, este spot también es muy bueno Muy bueno es aquí Y cuando pase le haces ¿Ha hecho literalmente 1 HP? ¿O sí? ¿Es verdad? Mira, le ha arrestado ¡Alto! Es que me ha bajado el red de Reemption ¡Soy en serio! ¡Vaeteado! ¡Uy, qué drone más bueno! ¡Ahora! ¡El sledge! ¿Cómo vais? ¡Ya vamos a acabar! Están sufriendo la ira de Blitz ¿En serio estás jugando a Blitz? ¿Eso es un Oryx? ¡Uy, cuánta gente! ¡Eso es un Oryx! Error Es muy... Claramente... En verde es que no es un Oryx Así es el Oryx ¡Ah! 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 Vale, se está jugando ahí arriba Esos me luci... ¡Uh! Venden... Amarillas Para mí Me dan los pies, tío Es que Blitz ¡No se muere para! ¡Ah! ¡In that bomb! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vaya doble! ¡Vaya doble se ha hecho, tío! ¡Muy allá! ¡El champion este! ¡Toma, Blitz! ¡Vámonos! ¡Oh, no se va a cacer! ¡Qué... Tensión! ¡Qué... Me... No se... ¿No me dejáis echar? ¡No me dejáis echar! 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 ¡No me dejáis echar!